de velocidad y de lo que quiero hablar ahora es del contenido. Ustedes pueden empezar a decir, uy, CAP suena muy tecnológico, pero no, la tecnología es bastante sencilla. Lo clave es el contenido del CAP. Bueno, casi nada de tecnología necesitamos para esto. ¿Cuál es el contenido de un mensaje de CAP? ¿Recuerdan esta imagen, el diagrama? CAP es un formato estándar para cierta información prácticamente sobre cualquier amenaza, riesgo, etc. Y la clave de esta alerta es que las autoridades publican estas alertas y mensajes en este formato de CAP. Y a ver, los temas que vamos a cubrir son cómo se publica un mensaje de alerta de CAP en un sistema público de internet. Simplemente editando un archivo de texto y lo vamos a hacer paso a paso. Acá tengo la configuración. El ejemplo es una situación de alerta. Sí, se cayó el sistema eléctrico. Tenemos varias plantillas para distintos tipos de apagones o, mejor dicho, de riesgos o de situaciones. Ya están traducidas acá. También están en holandés. Sí, en papiamento, en inglés y en distintos idiomas. En alemán, en... Sí, francés. Bien, acá las distintas clases de alerta como plantillas para facilitarles la tarea a ustedes, para que elijan el título, la descripción, las instrucciones, sin tener que ponerse demasiado creativos. Acá tenemos, por ejemplo, el titular de esta plantilla que dice, falla de suministro eléctrico en lugar. Y ustedes completan el lugar. Descripción. El lugar está experimentando una falla en el suministro eléctrico. Todos los edificios e instalaciones han sido afectados. Instrucciones, bueno, las pueden leer. Entonces, necesitamos la zona de alerta. La descripción, en el ejemplo que yo elegí, es Ginebra. Aeropuerto hacia el lago y río. Quizás para ustedes no significa nada, porque no son de Ginebra. Pero es como una zona así delimitada. El aeropuerto básicamente tiene el tamaño de la ciudad, de la región norte. Entonces, esto delimita toda la zona, entre el lago, el aeropuerto y el río. Podemos utilizar esto para la descripción de nuestro mensaje. Lo ponemos acá en el escritorio. La descripción, la instrucción, ya está. Listo. Ven, ya tienen todos los elementos que sacaron de la plantilla. Y tenemos que completar la categoría. Tenemos 11 para elegir. Pueden seleccionar varias, si quieren. Por ejemplo, si tienen un derrumbe, por ejemplo, es algo geofísico. Pero también es meteorológico, podríamos decir. Sí, porque la Tierra, digamos, no se mueve. No va a haber un derrumbe si no hay lluvia, digamos, en general. No, exagerando un poco. También si hay un volcán o un terremoto. Pero normalmente son geofísicos y meteorológicos estos eventos. Y para el caso de la falla eléctrica, podemos poner interrupción de suministro o algo así. Sencillo. La urgencia, ya lo nombré. Sí, la severidad y la certidumbre. Los tres aspectos de esta situación de riesgo que tenemos que clasificar para decir cuánta atención tiene que prestarle el público, la gente a esto. Sí, tenemos tres aspectos. Primero, la urgencia, podemos elegir entre inmediata, es decir, que la respuesta hay que hacer algo ya, ahora mismo, esperada, dentro de la próxima hora, significa. Futura, sí, más allá de una hora, pero muy pronto. Pasado, ya no podemos hacer nada. Hay que entender algo. Cuando hablamos de la urgencia, es decir, desde el momento en que hay que empezar a hacer algo, de tomar acción. Si viene un huracán que se acerca a tierra, digamos, en los callos de la Florida, tarda días, dos o tres días para evacuar los callos de la Florida. Dos o tres días antes de la llegada del huracán, empezamos a decirle a la gente que tiene que actuar. Entonces, la urgencia es actuar ahora o dentro de la próxima hora, por más que el evento ocurra dentro de unos días. ¿Me entienden? CAP tiene que ver con actuar. ¿Qué es lo que necesita hacer la gente? No es simplemente describir el evento, sino describir lo que la gente tiene que hacer a causa del impacto del evento. Uno puede decir que el CAP, inherentemente, está orientado a una proyección basada en impactos. Y específicamente acá hablamos de la urgencia, la severidad. Tenemos extrema, severa, moderada, menor. Extrema es una amenaza extraordinaria, severa, es una amenaza significativa. Moderada, una amenaza posible, menor, es una amenaza desconocida o una amenaza mínima. En este caso en particular, la interrupción del suministro eléctrico, ¿cuál es la urgencia? Bueno, ya comenzó el apagón, ya falló el sistema, entonces es inmediata. La severidad, si la gente cree que va a morir en un apagón, no es usual. La amenaza es menor en cuanto a la severidad. Y el último parámetro es, ¿cuál es el nivel de certidumbre? En CAP hay cuatro niveles. No es un número. Si es más del 50% o menos del 50%. Los primeros dos, observada la certidumbre, es decir, que estamos más allá de lo positivo en cuanto a la realidad. Si es un científico social, es el P95, P menos de 0,5, este tipo de análisis estadístico. Probable, 50%. La próxima, que es posible, es menos del 50% y improbable, probablemente no va a ocurrir, es la idea. Menos del 5%, digamos, en cuanto al científico social. En este caso, seleccionamos observada, porque sabemos que ocurrió ya el apagón, ya lo vimos. Quiero señalar algo más. Esto tiene que ver con política, es parte del estándar. Los primeros dos niveles de todas las categorías reciben una indicación especial en muchos países. Ahí es cuando se usan las sirenas. Esos son los casos donde se comunican con todos los celulares de la zona de alerta. Esto es raro, ¿no? Menos de uno por cada mil alertas de CAP. Tienen urgencia, severidad y certidumbre en los primeros dos niveles. Esto significa que en la próxima hora la gente va a morir en estos dos, amenazan la vida a estos dos niveles. Incertidumbre, estamos más del 50% de esa certidumbre. Si se dan los tres casos, en China los llaman alerta roja. En Estados Unidos es una emergencia inmediata. Estos dos niveles están clasificados en el sistema jurídico, en las leyes. Una regla práctica es más o menos esto. Midan todo. Entonces, cuando hacen una amenaza roja es porque esos niveles son los superiores en las tres categorías. Eso lo pueden hacer cuando trabajan con la matriz de IBF. Porque tendrían que tener lo mismo en la cabeza cuando están trabajando. Estos tres próximos, más o menos es parecido siempre. El Estado es el real, concreto. No es un sistema, no es un ejercicio, no es una prueba. No es un simulacro. Ustedes pudieron escuchar sobre el ataque nuclear de Hawái. Miren si lo hubieran mencionado como un test, una prueba. Y no lo fue. A veces se equivocan. Sí, fue de hecho una alerta real. Y tendrían que haber dicho prueba. Y dijeron, la Tierra salió de órbita y está dirigiéndose hacia el Sol. Sí, hubiera sido bastante severo, ¿no? Pero bueno. Acá tienen la categorización. En cuanto a los tipos de mensaje, columna 2, seleccionamos alerta. Sí, es un verdadero reporte, no es una actualización, no es una cancelación tampoco. Es una alerta real. No se preocupen por estos dos. Nadie usa estas dos categorías. Es de los días anteriores a verdaderamente haber ampliado el uso de CAP. No es un protocolo ahora. ¿Cuál es la diferencia entre actualizar y cancelar respecto de la terminación de una alerta? Si lo que quieren decir es decirle a la gente que ya está. La tormenta se fue, la inundación retrocedió o pensamos que iba a haber una inundación, pero no ocurrió. Esto es una actualización. Ya está. Cancelar significa, uh, uh, nos equivocamos, metimos la pata. En el caso de terremotos hay muchos casos de cancelación, porque no podemos predecirlos, digamos. Y realmente hay que advertir a la gente. Así que decimos, pensamos que va a ser un terremoto, pero no, no, no lo fue realmente. Pensamos que sí, pero no lo fue. Así que cancelación es muy diferente. No piensen que cancelan para decir, se acabó. Eso es actualización. En este caso en particular, el alcance es público, porque no está restringido a un público en particular. Y tampoco es privado en términos de que compete solo a un individuo. Entonces, lo siguiente es el identificador. Que tiene que ser único para la alerta y esto es a nivel mundial. ¿Cómo lo hacemos? Aquí podemos elegir. Yo recomiendo utilizar la OID que te relaciona con las autoridades de alerta. Yo puse 756 como Suiza y estoy imaginando que es punto uno, porque es la empresa de servicios públicos. No están registrados así actualmente. Y dentro de ellos, aquí, algo único. ¿Qué hicieron? ¿Pueden adivinar? Mes y año. Sí, hora, minuto y segundo. Entonces, sí, emiten más de uno por segundo, lo agregan. En el caso del Servicio Nacional Meteorológico, a veces hacen más de uno por segundo. Lo que ustedes quieran, pero que sea único. Queremos que la primera parte nos emita a la autoridad de registro para que sepamos quién es el responsable de esta alerta. Luego tenemos el que envía, el sender. Y típicamente esperamos que aquí haya una dirección de correo electrónico. Pero que sea alguien que va a responder acerca de la alerta, si alguien lo llama. Quiero que obtengan una respuesta. La dirección de mail tiene que ser alguien que va a estar disponible. Puede ser un help desk, atención al público por teléfono, un personal, no una especie de sistema automatizado, sino alguien que pueda proveer asistencia para ampliar la comprensión de la situación ante quien llama. En cuanto a enviado, simplemente la fecha, la hora, UTC, utilizamos la hora Greenwich, generalmente, que es dos horas antes de Ginebra. Por eso dice más dos. Entonces, cuando lo obtenemos todo junto, también podemos utilizar un editor de texto, copiamos esta plantilla, lo colocamos aquí, lo vemos con los valores y ya terminamos. Este es su cap. Entonces, si uno puede responder estas preguntas, que es bastante simple, descripción, instrucción, elegimos de esta lista desplegable. Listo. Lo guardamos con nuestra extensión de XML y ya tenemos nuestra alerta cap. ¿Y cómo ponemos la alerta en un anfitrión de internet? Bueno, simplemente un archivo, así que se hace un link. Vamos a la página de inicio de la agencia del organismo, agregamos el link al archivo que han creado, que tiene una descripción, que en este caso dice Ginebra, corte de suministro eléctrico. Y aquí es lo que ven, XML, no es lo que ve el usuario. Lo que ve el usuario es lo que vemos aquí. Que saca el XML y lo presenta de manera más amigable para el lector. Y también tenemos las notas al pie, se mejora. XML está detrás, quiere decir esto que la máquina lo puede procesar. Entonces, tal vez uno puede pensar que ha terminado y tal vez terminó, pero voy a agregar algo. Hay que asegurarse de que esto es válido. Lo negativo de hacer algo que es procesable por una máquina, así también como lo puede leer un humano, es que las máquinas les cuesta manejar cosas ambiguas, quieren que esté bien definido. Esto quiere decir que cumpla con el esquema CAP. Hay dos versiones de esto, 1.1, 1.2, 1.2, ya tiene ocho años y la anterior ya es muy antigua. No se preocupen, vamos a estar siempre con 1.2. Hay que validarlo, pero esto es algo que se hace automáticamente cuando uno utiliza una herramienta. Entonces, ¿qué versión está en la alerta, esta última parte? CAP, en el caso sí fue 1.1. También tenemos otro problemita, que es que no se puede hacer un perfil de CAP. O sea, más allá de la validez, decir, bueno, pero también cumple con algunas restricciones especiales que tenemos aquí en nuestro país. Por ejemplo, Canadá, por ley, debe tener francés e inglés en el documento. Y de hecho, no es una buena idea hacerlo, pero así se exige. Entonces, en su perfil, ellos dicen, no va a cumplir con Canadá si no está francés e inglés en la misma alerta. Entonces, esto es un perfil y ustedes como receptor de alerta pueden decir, bueno, dado que no hicieron el francés, yo no lo voy a procesar. Pero no creo que realmente una persona haga esto. La mayoría de las personas dirían, bueno, es un CAP válido, voy a emitir la alerta porque no quiero que haya muertos porque se olvidaron de poner un idioma. Pero es una elección, los perfiles están, yo no los recomiendo justamente por este problema, porque queda a la decisión del diseminador que tiene que tomar una decisión muy difícil. ¿Qué hace con una alerta que no cumple con los requisitos? Ahora, en Canadá, por supuesto es lógico que alguien en Canadá esté monitoreando todos los feeds canadienses. Entonces, si cuando observen algo que es un CAP válido, pero que no va con el perfil canadiense, van a escribir, van a pedirle al organismo que lo mejore, que agregue en los idiomas faltantes y listo. Entonces, como sabemos, esto no sirve para tiempo real en el cual vamos a trabajar con alertas válidas. Y con respecto a los perfiles es cuestionable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente, dado que el CAP es XML, utilizamos un validador XML. Esta es la tecnología que ya conocemos, que mínimo tiene 10 años. XML está en todos los lenguajes de computadora, está en el navegador. Es muy fácil. Si lo queremos hacer a mano, dado que hicimos la alerta a mano, podemos ir a esta fuente online, el Google CAP Validator. Pueden entrar a Google y buscarlo. Ahí lo ven. CAP Validator. Lo vemos en pantalla. Y si ustedes utilizan el código, lo ponen aquí en esta parte. Y si luego presionan la clave de validar, ahí van a ver qué pasa. Va a decir válido. ¿Se acuerdan? Si se olvidaron el símbolo de cierre, por ejemplo, va a decir hay un error y les va a indicar cómo corregirlo. Y listo. Vamos a cambiar un poquito de tema ahora nuevamente y vamos a hablar acerca de algo que no es solamente para CAP. Algo que incluye todo en cuanto a las alertas, ya sea métodos tradicionales, radio, televisión, email, fax, o CAP, alertas modernas, firmas digitales automatizadas. Automatizadas, seguridad, autorización, autenticación, confiabilidad. No todos los sistemas de alerta tienen que ver con vida o muerte. Pero hay casos en los cuales el sistema de alerta podría estar realmente, ser blanco de intentos para interrumpir servicios o de brindar información errónea. Sabemos que hay malware, esto ocurre, un nuevo servidor y de pronto ya hay cientos de ataques. Por ejemplo, así funciona internet. Y también hay situaciones en las cuales el servidor puede estar sobrecargado sin mala intención, sin intención de daño. Uno puede tener, por ejemplo, en Tonga que hay una alerta de tsunami. Y Reuters lo toma, CNN lo toma, y muchas personas en todo el mundo van a ir a este servidor y ver qué ocurre aquí. Y su servidor va a colapsar. Entonces, parece que fuera un ataque, pero no lo es. Y simplemente porque tiene más tráfico que el usual. Entonces, podemos vernos sobrepasados. Y ya sea que uno esté sobrepasado con mala intención o sin mala intención, uno debe tener una política, un procedimiento alineado a esta política, una tecnología que la implemente para asegurarnos de que tenemos confiabilidad, seguridad y autenticación de todas las funciones del sistema. Y nuevamente, no me refiero solo a CAP, sino también a radio, televisión, celulares, SMS, Facebook. Lo que sea que estén haciendo con las alertas, tenemos que tener esta cuestión cubierta. También vamos a la situación específica en la cual tenemos algunas cuestiones que requieren acceso especial. Por ejemplo, la autoridad de crear o emitir alertas. Supongamos que usted es el jefe del Servicio Meteorológico Nacional. Usted tiene la autoridad, necesita la tecnología, los procedimientos para implementar esta autoridad. Y vamos también a hablar acerca de esto. Entonces, hay muchos mecanismos para implementar la seguridad. Es bastante posible que el servicio de anfitrión de internet va a tener una preferencia en particular o inclusive obliga a hacerlo de esa manera. Uno bastante común es Open Directory. No, perdón, me equivoco. Es Active Directory. Y lo que vamos a ver aquí esta tarde con el software que yo les doy es Apache Tomcat. Y lo que hace este contenedor web es establece un rol y ubica a las personas aquí. Por ejemplo, los que pueden componer una alerta CAP y un grupo más pequeño que además de componerlo, puede aprobarlo, puede aprobarlo. Entonces, tal vez cada pronosticador puede componer la alerta. Todos pueden hacerlo, pero solo el jefe puede aprobarlo. Esta es una seguridad en la que se puede implementar utilizando nombres de usuario. Pero esto sería complicado porque la gente cambia usualmente sus funciones. En cambio, así estamos trabajando desde la función, no la persona. Entonces, habiendo dicho esto, ya hablamos de quién autoriza, pero quién autentica a una persona para decir que esta persona sí está cumpliendo esta función. ¿Quién brinda autenticación? Hablamos acerca de los permisos, de las funciones. Nosotros decimos, por ejemplo, acá está la persona que dice ser el jefe del departamento de meteorología. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Ahora, entonces, estamos hablando acerca de la autenticación. ¿Cómo autenticamos que alguien realmente es quien dice ser? Entonces, para la autenticación hay solamente tres maneras de autenticar. Algo acerca de ti, por ejemplo, el iris o la huella digital. Algo que tú tienes, por ejemplo, una llave física o una llave magnética, o algo que tú sabes. Por ejemplo, una contraseña. Por supuesto, la más común es la autenticación por contraseña. Seguramente han tenido problemas con esto, porque a veces las pueden adivinar. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver esta tarde. Y aquí vemos el usuario, que es quien dice, bueno, si quieres estar en el rol de aprobador, te voy a desafiar. Tienes que darme la password, la clave, que solo está reservada para las personas que tienen este rol de aprobadores de CAP. Y entonces, se los voy a dar nuevamente en el contexto de CAP. Esto es muy simple y va a todas las alertas. Autenticación, autorización y el resto. Un poquito más acerca de algo que va un poquito más allá de CAP, pero que hay que tenerlo presente a medida que uno crea alertas. Y con esto me refiero a hacer algo inclusive más allá de lo que tenemos que hacer. Si pensamos acerca del momento de la creación hasta que aparece en el teléfono o en la tele o suena la sirena, es una cadena de cosas que están siendo procesadas y bajándolas a qué es lo que hay que hacer para que la gente reciba la alerta. Potencialmente hay limitaciones que aparecen y que tenemos que tener en cuenta al inicio, porque van a afectar el resultado. Algo que es básico es, ¿qué tipo de tecnología va a resultar en el final de la cadena? ¿Es interactiva? Quiero decir, si te envío un correo electrónico, esta es una tecnología interactiva, aquí te doy un link. Podés elegir hacer clic en el link. Si se lo envío a la pantalla de la televisión, ellos no pueden hacer nada, no pueden tocar la pantalla y va a ocurrir algo. Entonces, la televisión, el fax, la radio, son no interactivos. El correo electrónico, la web, es interactivo. ¿Y por qué importa esto? Porque al comienzo, por ejemplo, nosotros queremos mandar una alerta acerca de un niño desaparecido y queremos poner la imagen de este niño, una fotografía. Si yo voy a medios no interactivos como la televisión, tengo que incorporar la imagen en la alerta. Y si voy a medios interactivos, también lo anterior va para señalización digital. En cuanto a interactiva, puedo solamente mandar el link a la foto. Y el usuario puede elegir, quiero ver la foto de este niño y ahí la bajan. Entonces, este es el tipo de limitación del que estamos hablando con respecto a interactivo y no interactivo. En cuanto a audio, si están enviando una alerta de audio, tiene que, por ejemplo, pasar por la radio. Pueden enviar un texto, pero tiene que ser un buen texto. Usualmente, actualmente, los idiomas europeos funcionan bien, pero no siempre. Entonces, pueden tal vez incorporar el audio a lo que llamamos de referenciar la URL. Quiere decir, tomo el archivo del audio y lo coloco en un lugar donde puedo asociarlo a la alerta CAP. O podemos enviar un link. Y la elección es si queremos que todos los mensajes sean tan grandes o no. Porque un archivo de audio sabemos que puede ser megabytes. Dos o tres megabytes para que sea un buen sonido. En comparación con, tal vez, menos de cien caracteres que es lo que tiene un link. Entonces, tenemos que ver cuándo vamos a mandar el audio o el link. En el caso de la televisión, es muy frecuente, como ya dijimos, mostrar la alerta como un texto que aparece ahí abajo. Pero, ¿cuánto texto ponemos? 1.800 caracteres en total, como máximo. Esta es la limitación que nos da el hardware que hace la inserción de este texto en el anuncio. Si lo hacemos en inglés y español, porque estamos hablando de un canal de televisión bilingüe, por ejemplo, hay que dividir estos 1.800 caracteres en los dos idiomas para que entren los dos mensajes. Si envían 1.800 un caracteres, el último va a sobreescribir el primero, digamos. Es una tecnología muy antigua, no es inteligente. Les va a cortar el mensaje en alguna forma. Ya hablé de todo esto, cómo generar un mensaje de audio, texto y calidad, eligiendo y utilizando el texto relevante de una alerta de CAP. En el caso de Estados Unidos y otros países donde lo vi, este texto que se inserta, este mensaje que llega a los retransmisores, se hace sacando cosas, eligiendo, por ejemplo, palabras. El tipo de evento, tornado, la zona, Sacramento, California y la hora. Entonces se unen estas claves y eso es lo que se retransmite. Hay un algoritmo. Elegimos esto de acá y esto de allá. Es una especie de cortar y pegar. Esto es lo que hacen, por ejemplo, las empresas y lo que quieren las empresas de telefonía digital. Entonces les damos precisamente lo que quieren. También podemos este procesamiento de texto a audio. A ver, pero una advertencia. Si ustedes están tratando, los agentes nativos o los aborígenes o como quieran llamarlos. Por ejemplo, el norte de Canadá se llaman los pueblos de las primeras naciones. No solo no tienen esta tecnología, ni siquiera tienen buenas bibliotecas para ver cómo se escribe ese idioma. O sea, no hay textos producidos en esos idiomas. Entonces tengan cuidado. A veces van a necesitar que un nativo reproduzca el audio. ¿Entienden lo que quiero decir? En Hong Kong, en el próximo taller, hay alguien que va a hacer esto exactamente. Hace incesión de audio automática para acá, para pueblos originarios. A veces hay menos de 100 personas que ven en ese idioma. Es posible, pero hay que planificarlo. Probablemente la forma más fácil de enviar alertas es usando el correo electrónico. Se pone un adjunto y listo, se envía. En este caso, esta es una de las primeras que hice en 2005 con el UGS. Ahí tienen la tormenta geomagnética como alerta, un archivo adjunto. Simplemente armé parte del texto de un cap. Ahí ya tiene un formato fácil de leer dentro del cuerpo del mensaje. Lo bueno es que el correo electrónico envía el mensaje. Si no lo logra, reintenta y reintenta y reintenta. Y ven que este tipo de tecnología es tolerante a las fallas en las telecomunicaciones. Todo sistema de telefonía de emergencia va a tener alguna falla en algún momento. Así que queremos tolerar este tipo de situación. Y el email es bueno porque sigue reintentando enviarle el mensaje. También tenemos el servicio de mensajes de texto. Y quiero aclarar algo. Ustedes pueden incluir URLs. Ustedes trabajan. Bien que en sitios web a veces la dirección es larguísima, larguísima, larguísima. Entonces ponen pocas palabras, pero malgastan todo el espacio con el URL. Entonces no pueden terminar el mensaje a lo mejor. Entonces necesitan un URL breve. Las que se llaman tiny, por ejemplo, y URL. Entonces asegúrense de que sea breve. Porque los caracteres sí importan en estos mensajes de texto. Este es un ejemplo peculiar. Pasamos del formato digital. El fax. Hay gente que quiere un fax todavía e insiste en eso. ¿Qué van a hacer con el fax? Lo van a meter en un sistema de OCR, de reconocimiento óptico de caracteres, para digitalizarlo. Uno podría decir, no tiene sentido. Pero el mundo real muchas veces no tiene sentido tampoco. Es digital. Podemos hacer que funcione. Bueno, ya hablamos de esto también. Los news feeds. Sí, el navegador los va a detectar. Y miren esto. Ahí les muestra el news feed. Esto de qué era. A ver. El Servicio Meteorológico Nacional. Las alertas. Cómo se ve cuando utilizan el navegador, el Internet Explorer. Y si usan Firefox, es distinto. Tiene un botón para suscribirse. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Hay diferencias estéticas. Sí, y en otros sistemas tienen la función para hacer el agregado. Y bueno, la difusión más allá web. Eran los temas. Acá tienen las preguntas. Sí, hacen un examen autoadministrado. Y los links, los enlaces de referencia. Algunas preguntas. Este era el contenido. Cómo crear la alerta. Ven que no es una tecnología compleja. Editor de texto. Se redacta. Se incrusta. Y listo. Ya está. Tienen la alerta. Es un mecanismo sencillo. Y listo. No. 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 No.